Hola, ¿qué tal? Soy Marisa Turcuato, especialista en nutrición y cocinilla. En este vídeo vamos a preparar una alcachofa con gamba riquísima. Necesitamos 400 gramos, una bolsa de alcachofa congelada o si queremos fresca. 100 gramos de gamba, una cucharada supera de aceite de oliva y un poquito de sal. En una sartén antiadherente ponemos la cucharada de aceite, las alcachofas, ya sean frescas o congeladas, un poquito de sal y pimienta negra, las dejamos que rehoguen a fuego alto durante unos 7-8 minutos. Añadimos los 100 gramos de gamba, los removemos todo bien, aproximadamente otros 5-6 minutos. Ahí va el poquito de pimienta negra molida, como decimos, una receta super detox y altísima en proteínas. Nos resuelve una cena super fácil. Removemos bien, removemos bien, así, con cariño. Cuando la tenemos en este punto, pues ya hemos terminado. Bueno, la emplatamos, nos la comemos y yo creo que con estas cantidades salen para dos raciones. Que los disfrutéis.